Bienvenido a una lección sobre cómo graficar una traducción de la función racional básica o aparente, f de x es igual a 1 dividido por x. Entonces, este video asume que estamos familiarizados con la función racional básica, f de x es igual a 1 dividido por x, que se representa aquí. Y primero se nos pide que grafiquemos g de x, que es igual a 1 dividido por la cantidad x más 3, así como g de x es igual a 1 dividido por x menos 2. Comencemos mirando una animación que muestra las traducciones de f de x es igual a 1 dividida por x. Así que aquí tenemos la gráfica de la función principal f de x es igual a 1 dividida por x y veremos cómo el valor de cid afecta la gráfica de la función principal. Observe cómo c es un valor agregado a x en el denominador y es la constante agregada al final. Veamos qué sucede cuando cambiamos el valor de c. Observe que cuando c es positivo, el gráfico se desplaza hacia la izquierda, lo que significa que tendríamos x más una constante en el denominador, por lo que si c es positivo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Observe que cuando c es igual a 4, el gráfico se desplaza exactamente 4 unidades hacia la izquierda, y debería tener sentido porque si quisiéramos los valores de y, de la función principal y la función traducida para ser la misma, porque tenemos la cantidad x más 4 en el denominador de la función traducida, tendríamos que usar valores directos de entrada que son 4 o menos para obtener la misma salida para nuestros valores y. Y observe cómo cuando c es negativo, obtenemos x menos una constante en el denominador, el gráfico se desplaza realmente a la derecha. Observe aquí que cuando c es igual a 3 negativos, tendríamos la cantidad x menos 3 en el denominador, y el gráfico se desplaza exactamente 1, 2, 3 unidades a la derecha. Y de nuevo, esto debería tener sentido porque querer que estas dos funciones tengan los mismos valores y o valores de función, las entradas o los valores x. De la función traducida tendría que ser 3 unidades más grandes para obtener las mismas salidas o valores y, porque la función sería 1 dividida por la cantidad x menos 3. De nuevo, si c es negativo, la gráfica se desplaza hacia la derecha. Si c es positivo, el gráfico se desplaza hacia la izquierda. Ahora volvamos a c a cero y determine cómo d afecta la gráfica de la función padre. Observe cómo si d es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba de unidades. Y si d es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo de unidades. Entonces, si tenemos menos una constante al final, la gráfica se desplaza hacia abajo, si tenemos más una constante, la gráfica se desplaza hacia arriba de unidades. Volviendo a nuestra lección para resumir, podemos decir si nuestra función g de x es igual a f de la cantidad x menos c. Entonces el gráfico se desplaza a la derecha c unidades. Si g de x es igual a f de la cantidad x más c, la gráfica se desplaza hacia la izquierda c unidades, y si g de x es igual a f de x menos d, la gráfica se desplaza hacia abajo de unidades, y si g de x es igual a f de x más d, la gráfica se desplaza hacia arriba de unidades. Observe cómo podemos decir que g de x es igual a, si reemplazamos x con x más 3, las funciones serían las mismas, por lo que podríamos decir que g de x es igual a f de la cantidad x más 3. Entonces, debido a que estamos agregando 3 a la entrada x, esto va a cambiar la gráfica de f de x a la izquierda tres unidades. Entonces, para graficar g de x, usaremos estos puntos clave en la función principal, y los desplazaremos hacia la izquierda tres unidades, y también desplazaremos la asíntota vertical hacia la izquierda tres unidades. Primero cambiemos los puntos. Entonces, cambiemos el punto 1,1 dejó tres unidades que estarían aquí. Este punto dejó tres unidades que estarían aquí, y este punto dejó tres unidades que estarían aquí. Y ahora desplazaré estos tres puntos a la izquierda tres unidades, así que 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Para la función principal, la asíntota vertical es el eje y, que x es igual a cero. Si desplazamos esa izquierda tres unidades, la asíntota vertical será x igual a tres negativos que está aquí. Si desplazamos la asíntota horizontal tres unidades hacia la izquierda, será la misma línea horizontal, que es el eje x. Esto es todo lo que necesitamos para hacer un buen gráfico de g de x. Pasará por estos tres puntos y se acercará a las asíntotas verticales y horizontales. Y también pasará por estos tres puntos, y se acercará a las asíntotas horizontales y verticales. Entonces esta es una gráfica de g de x, que es igual a 1 dividido por la cantidad x más 3. Observe cómo conocer la traducción de la función principal y la función principal ahorra mucho tiempo en lugar de hacer una tabla de valores. Ahora veamos g de x es igual a 1 dividido por x menos 2. Como f de x es igual a 1 dividido por x, podemos decir que g de x es igual a f de x menos 2, lo que significa que g de x es f de x desplazado hacia abajo dos unidades. Y esto debería tener sentido porque si tomamos los valores de la función o los valores y de f de x, y restamos 2, desplazará cada punto hacia abajo dos unidades. Así que tomemos estos seis puntos y cambiémoslos abajo dos unidades. Entonces el punto 1 2,2 abajo dos unidades estaría aquí, este punto abajo dos unidades estaría aquí, este punto abajo dos unidades estaría aquí. Ahora para estos tres puntos, baja dos unidades, baja dos unidades y baja dos unidades. Ahora aquí porque tenemos un desplazamiento vertical, ahora desplazaremos la asíntota horizontal hacia abajo dos unidades. En este momento, la asíntota horizontal es el eje x, que es igual a cero. La nueva asíntota horizontal será y es igual a dos negativos. Debería ser esta línea horizontal aquí y, por supuesto, si desplazamos el eje vertical hacia abajo dos unidades, no cambiará, seguirá siendo el eje y. Así que ahora podemos graficar fácilmente g de x es igual a 1 dividido por x menos 2. Pasará por estos tres puntos, acercándose a las asíntotas, así como estos tres puntos, y acercarse a las asíntotas. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Aquí tenemos g de x igual a 1 dividido por x más 1. Lo que significa que podemos decir que g de x, es igual a f de x más 1. Así que debido al más 1 sabemos que g de x es f de x desplazado una unidad hacia arriba. Así que desplazaremos cada punto de la función principal hacia arriba una unidad, así como desplazaremos la asíntota horizontal hacia arriba una unidad. Primero cambiemos los puntos, así que sube una unidad aquí, aquí y aquí. Y cambiaremos la asíntota horizontal del eje x donde, y es igual a 0 y es igual a 1. Desplazar la asíntota vertical una unidad hacia arriba no cambia su ubicación, sigue siendo el eje y. Entonces la gráfica de g de x es igual a 1 dividido por x más 1. Tendría una pieza aquí. Y una pieza aquí. Y para nuestro último ejemplo, queremos graficar g de x es igual a 1 dividido por la cantidad x menos 2. Observe aquí que podemos decir que g de x es igual a f de la cantidad x menos 2, y como tenemos la cantidad x menos 2 aquí, g de x es la gráfica de f de x desplazada 2 unidades hacia la derecha. Así que tomaremos los 6 puntos clave en la función principal, y desplazaremos cada uno de ellos hacia la derecha 2 unidades. Entonces este punto a la derecha 2 unidades, este punto a la derecha 2 unidades, y este punto a la derecha 2 unidades. Este punto a la derecha 2 unidades, este punto a la derecha 2 unidades, y este punto a la derecha 2 unidades. Y también desplazaremos la asíntota vertical hacia la derecha 2 unidades. Entonces, en lugar de x es igual a 0, tendríamos x es igual a 2, que está aquí. Y si desplazamos la asíntota horizontal hacia la derecha 2 unidades, no cambia. Sigue siendo el eje x. Y ahora podemos graficar fácilmente g de x es igual a 1 dividido por la cantidad de x menos 2. Pasará por estos tres puntos y se acercará a las asíntotas. Y pasar por estos tres puntos y acercarse a las asíntotas. Entonces, al conocer las traducciones de las funciones primarias, deberíamos poder graficar más fácilmente las funciones más complicadas. Espero que hayas encontrado esto útil.